Hola, hola, muy buenos días, sean todos amigas y amigos, miren aquí vamos a hacer un desayuno de huevito con espinaca y cebollita, miren aquí estamos haciendo este pequeño desayuno, como pueden ver, porque ya es la hora del desayuno así que el que quiera, el que guste, ya sabe, solo ponga su platito y aquí le servimos bueno chicas, aquí ya pues ya estamos aquí, miren, como pueden ver, estamos terminando de cocinar y vamos a calentar unas tortillas, miren, y pues ya es la hora de darles a los chicos comida hola, hola, muy buenos días, sean todas bienvenidas aquí a mi canal, chicas y chicos, aquí estamos haciendo un nuevo video y que creen, vamos para el trabajo ahorita, miren, allá aquí el carro que va en frente, ahí va mi esposo y con mi hijo aquí, vamos ahorita a la casa, a la casa que estamos reparando, pues aprovechamos todo el tiempo que se pueda, verdad, porque esto todos los días que venimos a esta casa, porque nuestro hijo trabaja fuera de casa, entonces aprovechamos ahí domingo, verdad, todo lo que se pueda trabajar, pues este, aquí, aquí ya vamos a llegar, como pueden ver, como pueden ver, miren, y aquí allá llegamos, lo que pasa es que como pasa carro, entonces, quiero que, quiero que vean ustedes, miren, aquí vamos estamos llegando, miren, es súper hermosa, como pueden ver, aquí está en la casa, ya en el trabajo, miren, aquí va el avance de la casa y como pueden ver, ya ahora sí me pude enfocar a mi esposo, miren, ahí está mi esposo, miren, ahora sí ya lo pude Y para 계속úania, lo pude enfocar a mi esposo, miren, ahora sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!